Soy el chef Fernando Moncayo y hoy les traigo una receta súper deliciosa a base de avena y de chía acompañada de un omelette de pan. Vamos por la receta. Para la receta que les voy a indicar en este momento, vamos a utilizar avena, manzana, pasas, almendras, un vaso de leche, un vaso de agua y dos cucharaditas de chía. Y mis amigos, para lo que vamos a utilizar para el omelette es lo siguiente, dos huevos, queso mozzarella, jamón y dos panes. Con la parte de la preparación, ponemos primero la leche, un vaso de leche. Siempre es recomendable que utilicen a fuego lento, no a full porque si no se le va a pegar. Ponen otro vaso de agua. Todas las medidas tienen que ser proporcionales. Ponemos la avena. Ponemos la chía de Kunapop. Ponemos la manzana. Esto es una receta súper fácil que me regaló mi abuelita. Vamos a poner la pasa. Las almendras. Y un poquito de canela. Entonces, lo meneamos un poco. Esta preparación la vamos a dejar 10 minutos. En el alzo de 10 minutos, nosotros vamos a preparar el omelette para que ustedes vean la otra parte. Y mientras esperamos los 10 minutos que estén en nuestra avena, vamos a proceder ahora con revolviendo los huevos para el omelette. Cuando esté revuelto el omelette, le ponemos un poco de estas especies, sal, pimienta y un poquito de orégano. ¿Ok? Procedemos ahora sí a batir para tenerlo listo. Y ahora sí vamos a la sartén. Y en esta parte que vamos a hacer el omelette, ponemos los huevos ya batidos. Hay que ponerlos de una manera que se esparzan todos. Entonces lo esparcimos. Lo esparcimos ahí. Esperamos un poquito que la consistencia de los huevos tiene que ponerse un poquito más duro para poder poner ya los panes. Entonces, hacemos así. Ponemos el pan ahí. Le damos la vuelta. Esperamos unos minutitos. Ponemos el queso mozzarella. Con mucho cuidado. No importa que se riegue porque esto es súper delicioso. Ponemos ahora el jamón encima del quesito. Si ustedes van viendo, ya van cambiando la textura de los huevos. Entonces, ponemos ahí. Sacamos esto por acá. Si ustedes ven, tienen que ver que la medida no sobrepase los huevos. Eso es súper recomendable. Entonces, tenemos que ver a fuego lento la contextura. Entonces, ahora vemos cómo está nuestra avena. Tiene que ver la textura de la avena. Esta avena, miren, va quedando. Tiene que espesar un poquito. Entonces, le falta un poquito más. Pero es súper nutritiva. Es súper recomendable para las personas que hacen deporte. Para las personas que quieren ganar volumen. Y además es súper recomendable para las personas que quieren salir temprano para seguir a trabajar. Y ahora vamos a proceder a montar nuestro plato con la avena. Si ustedes ven, miren cómo ha quedado con todos los ingredientes. ¿Ok? Esto es súper beneficioso con la chía. Les recomiendo la chía que tiene harta omega, minerales, potasio. Decoramos un poquito nuestra avena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!